Voceros del Consejo Municipal de Cartago expresaron su malestar por la posición asumida por el presidente del bloque parlamentario del Valle, senador Carlos Abraham Jiménez, quien en una comunicación dirigida al rector de Univalle, le solicita que sea Sarsal y no Cartago la sede de la seccional norte de la universidad. Y al senador Abraham Jiménez de verdad me deja muy triste y muy consternado que él haya firmado una carta como representante de la bancada del Senado y del Congreso del Norte del Valle, apoyando a que nos retiren esa regionalización en Cartago y que sea en Sarsal. Lastimosamente al senador Abraham se le olvida que aquí en Cartago también obtuvo una votación importante que le sirvió para llegar al Senado y que ahora nos está dando la espalda como senador. Decirlo menos William y televidentes, tristeza el leer la comunicación que hace el bloque parlamentario del Valle del Cauca en cabeza de su presidente, el senador Abraham Jiménez, acerca de exigir que esa regionalización que cayó en Cartago en la Universidad del Valle hace 15 días sea de vuelta a la ciudad de Sarsal. Es muy triste para nosotros porque además reconocemos el trabajo que se está haciendo en Cartago, que se está haciendo el doctor Fernando Echeverry, que tenemos que conseguir una mejor educación, ampliar la oferta educativa, ampliar las carreras, se está trabajando en eso. Tienen un proyecto de tener seis carreras nuevas en la ciudad de Cartago, de unas especializaciones también, que están centradas en nuestra vocación, en el turismo, en la agroindustria, en la ingeniería eléctrica. O sea, eso nos lo frustraría el hecho de que los parlamentarios y el bloque parlamentario exija que esa regionalización no sea para la ciudad de Cartago. Desde el Consejo Municipal de Cartago se defenderá el derecho adquirido luego de muchos años de trabajo, a pesar de los reclamos que viene haciendo el municipio de Sarsal. A ellos les han invertido en infraestructura, tienen varias carreras, tienen varias especializaciones, pero no podemos negar que Cartago siempre ha sido la capital del norte del Valle del Cauca. Y como cartagüeño y como concejal siempre defendería a la ciudad de Cartago. El concejal manifestó que es urgente la realización de una reunión de todas las fuerzas vivas de la ciudad para defender la sede, así como lo viene haciendo el municipio de Sarsal. Mire, yo estoy de acuerdo que vengan todos los alcaldes de la zona norte del Valle, incluyendo los que estuvieron hoy en la reunión de Sarsal, para que escuchen, número uno, los beneficios que trae estar nosotros como sede regional. Y segundo, para que vean la problemática que tenemos nosotros actualmente, jóvenes de Alcalá, de Ulloa, del Águila, de la Argelia, de la María, yendo a estudiar con un gran esfuerzo, y obviamente los de Cartago, yendo a estudiar con un gran esfuerzo a la ciudad de Pereira. ¿Por qué si aquí tenemos educación pública, que puede ser económica y de buena calidad? Solamente nos falta apoyo y voluntad política. Nuestra posición en este momento desde el Consejo Municipal es que vamos a apoyar esta iniciativa porque es algo que se merece Cartago, que se merece en los Norte Valle caucanos, y es tener una educación de calidad. Todos los días perdemos jóvenes porque tienen que desplazarse desde la ciudad, no solamente de Cartago, sino de todo el norte del Valle, a la ciudad de Pereira, Armenia, Manizales, y nuestra posición es que nuestra universidad, que es patrimonio de los cartagüeños, sea cuidada, respaldada y protegida.